Cargando, llegan más coches que no caben, estamos cargando en el puerto deportivo derecho, ocho nuevos puntos de recarga públicos finalmente. No lo hemos variado, un Leaf, un Hyundai eléctrico, otro Leaf, Model 3, un Nissan y un Model S y para terminar un BMW i3. Ahí estamos, otros coches aquí esperando. No, no, vengo, sí, ahora vengo. Sí. Cargando. Model S. No nos importa salir en el vídeo, ¿no? Hola. Sí, muy bien. 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 ¿Has ido ya o qué? Sí, esta lo cogí. ¿Ah, sí? Sí. Alguien está cargando, ¿no? Sí. Perfecto, ¿no? El ruido... El ruido. El ruido. El ruido. ¿No? ¿Este tiene... ¿Este tiene el ruido? ¿Este tiene la solución ubicar? El ruido. El ruido. El puente. El ruido. ¿Este tiene ese porque no va? ¿Se acaba de la cooperativa? Sí, la cooperativa. Sí, 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 sí. Aquí tenemos. La cooperativa. Aquí la tenemos. Sí, ¿qué? lo que pasa es que estoy metido en tantas guerras ya de que tener otra cooperativa al principio me animé luego también es verdad que con un tesla no tienes problema de recargar pero no es por eso no es por uno es por los demás porque si una cooperativa fuera de aquí a mí a mí aquí no me interesa mucho ya porque me pongan uno ya y tendría tengo ganas de visitar uno el más cercano donde lo tenemos rumbo a alguno de los puntos ya creados no hay ni uno una fotolinera en murcia pero yo voy mucho tenemos una casa al sur de alicante pegando murcia y donde es hombre yo estoy en el pueblo alicantino que es pilar de la nada oye pues si ya se cual es ya se cual es pues siempre rápido necesito una chica pequeña que vaya con esta cámara siguiendo los pulsos aquí y va sacando cosas tú muévete donde quieras mira los conectores a tu altura y luego vamos a sacar una foto a ti de conjunto creo que por lo que me han dicho han tenido que el link a 7,4 estos 6 porque la potencia no da, pero las dos son simultáneas. La rola a la mañana les queda recogido. 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 ¿Alguien ha dicho que estaba haciendo el paripe? Sí, sí. Alguno teníamos esto con... El del... El del... El del... El del ISA estaba haciendo correto. ¿Hay alguno que está...? ¿Alguien necesita recargar? O sea que... ¿Alguien? 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 Yo sí, eso ya lo pido. Igual... Si me lo se puede saber de momento, igual dejarlo hasta allí de momento con las luces dadas... No me acaba de gustar, ¿no? No me acaba de gustar, ¿no? No. 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 Espera, escucha, ya lo quito yo, porque yo no puedo cargarlo, tú estás cargando. Yo tampoco quiero cargar más, porque esto se queda a medio vida. No se cierran, no se cierran. Dile si para allá. Ahí viene otro, en el brava, sí. Aquí está el brava. 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 Yo me pongo Wise가. No, no, no. ¿Qué tal vaisos? Ahora sé que a ver la cameraman Vamos a hacer una foto ahora Vamos a hacer una foto